Tus palabras tienen el potencial de cambiar al mundo. Pero la mayoría de los seres humanos pueden hablar. Entonces, ¿cómo distingues a las personas egoístas que solo quieren cambiar el mundo para su beneficio propio, de los líderes auténticos y positivos? Buena pregunta. Es importante distinguir a los charlatanes que utilizan sus talentos para engañar y sacar provecho de otros, a diferencia de los líderes comprometidos que buscan auténticamente el bien de la humanidad. Quédate con nosotros porque te vamos a decir qué han hecho algunos grandes personajes de la historia para evitar ser confundidos con un charlatán. Además, te vamos a dar cinco técnicas para que seas el líder auténtico que en realidad quieres y tienes el potencial de llegar a ser. Porque si estás convencido de que quieres triunfar, el fracaso es imposible. A continuación, te vamos a presentar tres ejemplos de discursos que, de manera indiscutible, han cambiado el mundo. Estas tres personas fueron líderes ejemplares por su forma de vida y su talentoso liderazgo. Ellos, gracias a sus elocuentes y persuasivas palabras, lograron cambiar de manera positiva y contundente el entorno de su época. Te los vamos a listar en orden cronológico e inmediatamente después te diremos por qué los elegimos como modelo a seguir. Abraham Lincoln, con el discurso de Gettysburg, presentado en 1863. Susan B. Anthony, con el derecho de las mujeres a votar, realizado en 1873. Y Martin Luther King Jr., con Yo Tengo un Sueño, que fue magistralmente presentado en 1963. Las razones principales para considerar a estas tres personas y sus discursos como modelos a seguir son. Ellos pudieron ver algo especial que otros no podían o no querían ver. Ellos detectaron una incongruencia obvia y la señalaron de manera constructiva. Abraham Lincoln vio que no había una victoria real que celebrar, después de la batalla más sangrienta durante la guerra civil de su país. Por eso, durante el discurso de Gettysburg, él llama a que el sacrificio de los caídos no sea en vano y a que todos los estados puedan volver a unirse en una sola nación. Ellos eran auténticos e íntegros. No tenían segundas intenciones y constantemente demostraban la congruencia de sus palabras con sus acciones. Susan B. Anthony fue acusada y multada por cometer el acto ilegal de votar durante las elecciones presidenciales de 1873. En ese entonces, las mujeres no solo no podían votar, sino que además no podían ser dueñas de tierras, no podían obtener la patria potestad de sus hijos si se divorciaban, y la ley no prohibía que sus esposos las golpearan físicamente. Susan buscó llamar la atención de su público al mencionar la multa, pero no para ganar fama para sí misma, sino para luchar por el derecho de las mujeres a votar. Todos ellos estaban determinados a lograr su meta. Por eso, ellos dedicaron su vida para lograr su causa, y estaban dispuestos a pagar el precio máximo para haberla convertida en realidad. Martin Luther King Jr. tenía una clara visión de cómo era la realidad en su época, y una segunda muy clara visión de cómo debería de ser la forma ideal. Por eso, organizó sabotajes al servicio de transporte público, dio muchos discursos invitando a otros a hablar abiertamente del tema, y convocó a marchas pacíficas. Y fue con su discurso, Yo tengo un sueño, con el que logró describir más vívidamente la meta que logró alcanzar de manera póstuma. De estos tres sólidos ejemplos, nacen las cinco técnicas que te vamos a compartir a continuación. Pero antes, queremos recordarte rápidamente que si estás listo para elevarte al siguiente nivel, y desarrollar tus habilidades para hablar en público como un profesional, tienes que visitar nuestro sitio, técnicashablarenpúblico.com, y tomar el curso avanzado que tenemos para ti. Porque muchas de las personas que ya tomaron nuestro curso gratuito de introducción a la oratoria moderna, también se inscribieron al curso avanzado de técnicas a hablar en público. Porque su trabajo o sus metas en la vida les exigen hablar en público como profesionales. Tú también puedes hablar en público como todo un profesional. Inscríbete yendo a técnicashablarenpúblico.com y seleccionando la opción curso avanzado. Técnica número uno, cultiva una visión clara de aquello que quieres cambiar. Si tu visión del resultado no es clara, te será muy difícil comunicar tu plan y tus estrategias a otros. Por eso debes visualizar muy claramente cuál será el resultado final hacia el cual encaminarás tus esfuerzos y hacia dónde inspirarás a otros a ir, de modo que así podrás guiarlos por el camino adecuado. Técnica número dos, asegúrate de que tu visión está apegada a principios éticos fundamentales. Las personas que te escuchan estarán evaluando cuáles son los motivos que tú tienes para llevarlos a la acción. Si entre esos motivos, entretejes intereses personales, la avaricia o la ambición de poder, las personas tarde o temprano se darán cuenta y te abandonarán. Por eso, asegúrate de mostrar congruencia entre tus palabras y tus acciones. Técnica número tres, demuestra determinación para lograr tu meta, pero mantén el respeto. Recuerda que las tres personas que te mencionamos como ejemplos, dedicaron literalmente su vida entera para lograr impactar de manera positiva a las masas de su época. Tú puedes llegar muy lejos si aplicas constantemente la persistencia, la constancia y la determinación. Lograr cambios tanto en uno mismo como en los demás requiere de arduo trabajo y de demostrar consistencia entre tus palabras y tus actos, no sólo en un discurso o en un evento, sino a lo largo de toda tu vida. Evita celebrar victorias de manera excesiva y nunca humilles a tus oponentes. Enfócate en lo positivo y busca el ganar-ganar. Técnica número cuatro, elige muy cuidadosamente tus palabras antes de hablar. No olvides que muchas de las palabras que utilizamos en la vida diaria tienen connotaciones negativas y positivas. Si Martin Luther King Jr. en vez de utilizar la palabra sueño hubiera elegido la palabra objetivo o meta, tal vez su discurso no hubiera tenido el impacto que tuvo. Yo tengo un objetivo. Yo tengo una meta. Yo tengo un sueño. Técnica número cinco, plasma una visión clara de un antes y un después. Es importante que tu descripción de la situación actual sea muy clara y real. Así como también deberás describir claramente los principios fundamentales que no se están respetando o siguiendo. Al mismo tiempo que para lograr unificar criterios y ser constructivo en tus observaciones, tendrás que describir con mucho detalle cuál es la propuesta alterna que tú ofreces. Y aquí tenemos que enfatizar que si te mantienes lejos de tener dobles intenciones, eres auténtico y además tu visión es clara, noble y alcanzable, entonces y sólo entonces podrás aspirar a motivar a otros a tomar acción para lograr cambios positivos en nuestro mundo. En palabras de un gran pacifista, tú serás la personificación del cambio que quieres lograr. Una visión positiva apegada a tus principios humanos es fundamental para que puedas vivir una vida ejemplar, en la que tus palabras constantemente reflejen tus acciones. Desarrollando tu determinación y siendo respetuoso y positivamente constructivo, podrás unificar criterios y expresar argumentos persuasivos que lleguen al corazón y a la razón de aquellos que te escuchan. Aplica estas cinco técnicas que te acabamos de presentar y tu visión de un mundo más unido, más humano y más armonioso podrá convertirse en una realidad para todos. Ahora escribe en los comentarios para ti quién sería otro modelo a seguir similar a los tres líderes auténticos que te presentamos en este video.